Música Lo primero que tenemos que hacer para nuestra receta es cortar nuestras guayabas, las vamos a quitar las puntitas, las vamos a cortar en cuadritos y las vamos a poner a hervir. Ahora, si ya están muy maduras, igual no es necesario que las pongan a hervir, sin embargo yo lo hago para que sea más fácil después molerlas. Si quieren, le pueden quitar el centro para que después no tengan las semillitas. Yo la verdad se las dejo porque me gusta la consistencia así. Entonces las vamos a poner un poquito con agua. Una vez que comiencen a hervir, las pueden dejar más o menos unos 5 o 10 minutos hasta que estén blanditas. Las sacamos de la lumbre, las colamos obviamente y entonces las vamos a moler como se muestra en pantalla. Las pueden también licuar, pero a mí me gusta que en mi pedazo, en mi pan más bien, en mi pastel haya trozos de guayaba. Entonces por eso lo hago nada más así con esto como se los mostré en pantalla. Por otro lado vamos a poner en un recipiente los huevos y el yogurt y lo vamos a batir muy bien. Vamos a empezar a hacer que se integren estos dos ingredientes y posteriormente vamos a añadir a esto, a los ingredientes húmedos, la guayaba ya hecha, digamos, puré que nosotros tenemos. Lo vamos a volver a revolver muy bien y posteriormente lo único que tenemos que hacer pues es añadir los demás ingredientes. Pueden usar diferentes harinas, yo estoy usando harina de garbanzo, acuérdense, una harina que ya les he enseñado que tiene un sabor muy rico, o sea, no sabe tanto a garbanzo, digamos. Pueden usar harina de avena, harina de almendra, o sea, lo que ustedes tengan en casa. Y los demás ingredientes que ya les dejé en la cajita, bueno, más bien al principio del video, ¿no? Lo vamos a revolver muy bien, ahí de endulzante yo le puse este día, pero le pueden poner algún otro endulzante y lo revolvemos. A mí se me había olvidado añadir el aceite, pero se lo añadí después y seguí revolviendo. Ahora lo que tenemos que hacer es engrasar un molde que se va a ir después al horno, o bien pueden poner esta mezcla sobre papel para hornear para que no se les pegue. O sea, el punto aquí es que después vamos a desmoldar nuestro pan y no queremos que se nos pegue, entonces depende también mucho del molde que ustedes usen. Yo por, de todos modos, o sea, por seguridad, digamos, lo engrasé un poquito antes para que después no se me fuera a pegar en el momento de desmoldar, ¿no? Lo vaciamos ahí todo muy bien y lo vamos a meter al horno. Más o menos lo tenemos que meter por 30 minutos. Acuérdense de meter siempre un tenedor, un cuchillo para ver que ya se coció bien nuestro pan. Y mientras está en el horno vamos a poder hacer la cubierta. Vamos a necesitar de nueva cuenta unas guayabas. Con tres guayabas es más que suficiente y aquí lo que vamos a hacer es quitarles el centro porque para la consistencia que buscamos, bueno, a mí me gusta que no tengan las semillas, ya depende de cada quien, si no les molesta las pueden dejar. De ser así, como lo quieran hacer como yo lo estoy haciendo, pues con una cucharita se las quitan y las vamos a poner a hervir con un poquito de stevia y de agua. Después otra vez van a salir, las vamos a machacar tipo puré. Y ya, esa va a ser nuestra cubierta. Aquí el secreto más bien es que le pongamos un poquito de stevia a este puré de guayaba. Y ya que haya salido nuestro pan, obviamente lo tenemos que dejar enfriar para poderlo desmoldar y vamos a poner encima a este tipo puré de guayaba. Después yo hasta arriba le voy a poner un poquito de canela para que se vea más bonito, pero créanme que, bueno, les va a encantar porque como ven ahí el pan tiene trozos de guayaba, entonces sabe realmente muy rico, está bastante, la consistencia está muy rica, no está seco por el yogur y por la fruta, los trozos de fruta se hace un pan bastante húmedo, ¿no? Por así decirlo. Vean nada más qué delicia, está genial como para tomar en la tarde. Bueno, ¿qué les puedo decir? A mí me encantó y sobre todo que me gustan mucho las guayabas. Y encima le puse un poquito de yogur griego ya nada más para decorar. Entonces, bueno, esta es la receta del día de hoy, espero que les guste mucho y que la hagan. Les mando un beso y nos vemos próximamente.